Frecuencia Deportiva con Javier Olande. ¿Qué tal? Un placer saludarle de nueva cuenta a través de este... ¿Qué tal? Un placer saludarle y reencontrarnos a través de este videoblog de Frecuencia Deportiva de ESPN Deportes. Se jugó a media semana, bastante actividad dentro del fútbol nuestro de cada día. Vamos a hablar de Conca Champions, en donde, pues bueno, los tres equipos mexicanos que estaban participando, solamente dos se han logrado colar a la siguiente ronda. Ellos son los tusos del Pachuca, que lo han hecho bastante bien, y el otro es el América, que finiquitó su pase derrotando a Comunicaciones de Guatemala, dos por cero. Lo de la máquina cementera de Cruz Azul, bueno, pues usted lo podrá juzgar, un partido que fue prácticamente manejado, manipulado por un mal arbitraje, no quiero decir que influyó en el resultado, pero sí, obviamente esto los orilló a terminar de una manera violenta, tanto a costarricenses como al equipo mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hasta el minuto setenta y cinco sintió el Nazareno que era el momento de sacar las tarjetas. Creo que lo dejó ir muy largo, se le fue el partido de las manos y terminó en una trifulca descomunal que obviamente a nadie le gusta. Por otra parte, pasando a términos precisamente la organización del Campeonato Mundial de Clubes, bueno, pues mientras que Cruz Azul está puesto para viajar en este, en este bache que tiene tan impresionante, pues los organizadores no se ponen de acuerdo si se lleva a cabo o no. Lo que sí es cierto es de que la FIFA ya puso a la venta los boletos. Vamos a ver cómo les va y si es que se lleva a cabo en este periodo o bien es pospuesto para mejor oportunidad. Por otra parte, la FIFA sigue deshojando la margarita, que si se juega el mundial en el verano, que si lo mueve hacia el invierno, ya no saben de qué inventar. La bronca es de que el señor Blatter está casado con Qatar y ya no saben qué hacer con este mundial en donde los calores es obviamente pues el obstáculo número uno para los participantes. Y volviendo al fútbol doméstico, bueno, pues la liga MX se juega la jornada catorce. Vamos a ver si en esta fecha por ahí hay otro invitado que logre colarse a la gran liguilla. Ya hay dos que están calificados virtualmente, el América y los Rayados del Monterrey. El Atlas podía ser el tercero en turno, pero hay que tomar en cuenta que Tomás Boy sigue metido, sigue envuelto en una problemática por un posible castigo, aunque se dice que hay una línea de investigación en torno al jefe Tomás Boy. Señoras y señores, soy Javier Olalde, saltamos por la tercera cuerda, los invito para que nos sigan sintonizando aquí a través de Frecuencia Deportiva y nos sigan a través de estos videoblogs. Pásenla bien, saltamos por la tercera cuerda. Frecuencia Deportiva con Javier Olalde.